Es mucho más popular hacer la guerra. Hacer la paz es mucho más difícil. Reconciliarse es mucho más difícil que fomentar el odio. ¿Usted ya los perdonó? Pues yo estoy en proceso de perdonarlos, porque el país no puede resistir 20 o 30 años más de guerra. ¿Ha pensado usted en que si lo logra le pueden dar el premio Nobel de la Paz? El único premio que estoy buscando es que los fusiles en Colombia se silencien.